Estoy a punto de entrar a una audiencia penal aquí al Isidro Menéndez y este día casi seguro que voy a quedar preso. Hoy es lunes 16 de octubre y vengo a enfrentar una audiencia en un juzgado de sentencia. Mi esposa está viviendo un proceso difícil, complicadísimo a consecuencia de todo esto. De un caso penal del cual yo he sido víctima y que nunca debí estar acá. Dice la Constitución de la República de El Salvador que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. En mi caso me demandaron civilmente hace 15 años y como no me pudieron vencer en el proceso civil mercantil, hace nueve años me denunciaron penalmente, inventando el proceso en la época de Luis Martínez como fiscal general. He enfrentado estos procesos porque siempre he sido inocente y no me he ido a huir del país. Estoy acá y cada vez que me citan las autoridades me hago presente. Mi esposa no está conmigo porque está recuperándose de una operación de pulmón que le hicieron el jueves pasado. Por eso no está presente. Pero estoy seguro que de seguro la jueza va a decir que se está escondiendo. Los creyentes van a decir que es una trampa más porque no quiere estar presente. Mi esposa está viviendo un proceso difícil, complicadísimo a consecuencia de todo esto. Sin embargo, en la última cita del 23 de agosto, los creyentes dijeron frente a la jueza y frente a mis abogados que yo no me hacía presente porque yo sabía que iba a venir a quedar detenido. Por eso confieso y digo que hoy, este lunes 16 de octubre, puedo quedar detenido por una trampa del sistema, por un doble juzgamiento en el cual yo no debería estar. Fui a los Estados Unidos luchar y vine a trabajar, a sudar la camisa y por eso me han visto a mí en diferentes videos de mi página ayudando a la gente porque lo tengo en el corazón el ayudar. Pero realmente también estoy aquí y nunca me he ido a huir porque sé que soy inocente. Si civilmente no pudieron fregarme, hoy lo han intentado penalmente. Yo comparto mi historia porque a un hermano salvadoreño le puede pasar y quiero ser el ejemplo. Si ya no me ves en las redes porque hoy este día quedé preso, quedé detenido y sé que al caminar para un penal mi vida se puede terminar. Sino que por una trampa del sistema mi vida yo la pierda. Pero yo podré perder mi vida, pero soy un hombre de fe y mi alma y mi espíritu están con Dios. Porque soy una persona inocente que no debe nada, que simplemente estos dos oligarcas se han lanzado contra mí. Pero yo como pobre, descalzo, como salvadoreño que lucha, he decidido enfrentarlos porque quiero ser un ejemplo para ti hermano salvadoreño. Y que no agachemos la cara y no nos dejemos vencer por el sistema. No puede ser que el salvadoreño siga reprimido ante la gente de la oligarquía. Ahora me puedes decir, ¿por qué portas la camisa del presidente? Porque yo, aunque vaya preso y aunque quede detenido, yo creo en el presidente constitucional que todos los salvadoreños elegimos y por el cual votamos. Para mí es el único presidente que nos ha demostrado y que ha cambiado nuestro país. Y yo sé que mis hijos tienen esperanza. A mí me puede pasar lo que me tenga que pasar y lo voy a enfrentar. Y realmente yo me comparo como con la historia y la vida de Job. Porque Job lo perdió todo. Pues a mí me ha pasado. Mi esposa con una enfermedad terminal. A mí me ha pasado clínicamente muchas cosas también. Pero con todo y eso yo aquí estoy enfrentando mi situación legal y dando la cara. Porque yo no debo nada. Yo le dije a los abogados querellantes, a los que representan los intereses de Agrisal. Cuando este proceso comenzaba en la oficina de mi abogado, le dije, señores, todo lo que tengo en Santa Elena, frente a Grupo Q, contigo al Hotel Joliedellín, es todo lo que yo tengo. Por lo que yo luché en Estados Unidos y me vine a trabajar. Y ese taller era lo único que tenía en ese momento. Y yo le dije, si con la trampa de Alejandro Solano, este inmueble hoy es propiedad de Agrisal, ¿por qué no me indemnizan y me pagan lo que yo gastaría en trasladar este taller de acá a otro inmueble? Así yo me salgo tranquilo y todos quedamos en paz. Entonces me dijeron que no, que no estaban dispuestos a negociar y que no querían nada. Entonces yo, ni modo, ¿verdad? Tuve que enfrentar todo esto con mi familia porque realmente yo no me iba a dejar como salvadoreño. No iba a echar la cabeza y no me iba a dejar quitar el bocado de comida de mis hijos de mis propias manos. Y sí, confieso, busqué apoyo político. Les vine a pedir ayuda, vine a la asamblea a exponerles mi caso. Busqué otros diputados y lo único que hicieron fue sacarme dinero. Bueno, hubo un diputado en especial que se extralimitó conmigo. Me tocó hipotecar mi casa. Me tocó hacer un préstamo exagerado porque tuve que regalarle más de 100 mil dólares porque yo le dije, señor diputado, este caso es de justicia, ayúdeme. Yo no le pido que me ayude a que la balanza se incline. Y este diputado me llevó a una reunión con magistrados de la Cámara Primera de lo Civil y le expuso a los señores magistrados, estando yo presente, mire, queremos ayudarle a este amigo porque tiene un problema y es de justicia. Entonces vino el magistrado y contestó, sí, es de justicia, señor diputado. Le vamos a poner la lupa porque usted tiene razón. Ya examinamos este caso y es de justicia. Eso, hermano salvadoreño, eso justamente es lo que vengo a denunciar. Un doble juzgamiento que este sistema nos ha metido a mi familia y a mí en una situación legal que no debimos sufrir y que no deberíamos estar enfrentando. Porque lo único que hice fue defenderme civilmente, pero como civilmente la gente de Grisal no me pudo joder, hace nueve años me denunciaron penalmente, pero no me denunciaron, solo me detuvieron sorpresivamente. Y eso es lo que he venido peleando, luchando, tratando de defenderme. Y yo con todo eso que el diputado me dijo, va a ser tanto. Y yo le dije, Dios mío, ni que vendiera mi casa voy a pagarle a este diputado. Pero con todo y eso fui, hipotequé mi casa, le dije, bueno, está bien, yo voy a conseguir la plata. Y tengo testigos de esto, porque no es una historia que me estoy inventando. Me tocó pagar una cantidad de plata exorbitante. Quiero dar las gracias a ti, hermano salvadoreño, que me has mostrado tu apoyo, tu cariño. Y de verdad se ha visto, por verdad, que estás conmigo. Porque los salvadoreños debemos unirnos y alzar nuestra voz, porque no es posible que los oligarcas nos van a hacer bajar la cabeza y ponernos de rodillas. No es posible, debemos levantar la cabeza y debemos defendernos. Y aquí doy la cara y confieso que no le debo nada a nadie, porque he tratado de hacer las cosas correctas. Ahí te dejo en la descripción los casos legales que estoy enfrentando. Y te dejo la copia de esta cita que vengo a enfrentar, mi esposa y yo. Mi esposa no está conmigo porque está recuperándose de una operación de pulmón que le hicieron el jueves pasado. Por eso no está presente. Yo he estado siendo buscado por el secretario de este juzgado de sentencia, con el cual yo me he negado a reunirme. Y solo le he dicho al emisario, yo no quiero más trampas, yo no quiero más fraudes. Sin embargo, yo sé que es un caso de justicia. Y lo único que quiero, y a los que me he acercado, y he puesto a mis abogados a luchar por mi causa. Y aunque en mi causa, en el pasado hubieron abogados que se vendieron, hoy tengo abogados que sí sé que me están defendiendo. A este secretario de este tribunal, en el cual yo hoy voy a enfrentar a una audiencia, le mandé a decir que no me interesaba. Pero tengo un video que he puesto en manos de abogados y de gente de familia mía, de mi confianza, para que si algo me pasa a mí o yo soy detenido, ese video se ha publicado. Porque realmente ellos han querido que yo caiga en una trampa más, haciéndome creer que me van a defender. Y entonces yo le mandé a decir, ¿defenderme de qué? Si es una causa justa, estoy defendiéndome de algo que me metieron preso por una cosa inventada en el periodo de Luis Martínez. Así que aquí estoy, doy la cara como salvadoreño honesto, trabajador. Sudo la camisa todos los días, como tú también, que luchas por la comida de tus hijos. Así soy yo. Yo lucho y me esfuerzo todos los días por la comida de mis hijos y por la comida de mis trabajadores. Y por eso cumplo con mis cuotas sociales, porque me gusta que todos mis trabajadores estén protegidos, que tengan su seguro social, su AFP al día. Yo no me escondo de todo eso. Como representante de talleres, Heco Racing Sport jamás en la vida he contratado con nadie en un inmueble y he criminalizado el contrato como para decir que yo pagué el arriendo del primer mes, pagué el depósito, pero nunca más pagué una cuota. Eso jamás lo he hecho. Y aquí queda abierto, la gente puede opinar, puede comentar. Ahí quedan las causas legales que estoy enfrentando y puedes opinar y decir lo que tú quieras. Solo hablar por hablar no le hace de bien a nadie. Así que yo aquí, valiente, como salvadoreño valiente, luchador, que los oligarcas me han querido doblar las rodillas y encadenarme, aquí estoy, dando la cara, viviendo este proceso hasta el final. Pero estos dos oligarcas han buscado al dueño de GT porque le han ofrecido que mis inmuebles, en la mente de él, le han instalado que al sacarme de las propiedades le van a dar mis talleres a GT talleres. Lo cual es absurdo porque él está nombrado en este proceso como persona que viene a testificar en mi contra. Cuando yo, hace 26 años, lo empleé, este muchacho era drogadicto, consumía piedra. Yo no conocía las pipas, pero vi que en un pedazo de plástico, de un lapicero, vi que metía piedritas de crack y las consumía. Frente a su hijo, que era un niño, un infante. Y yo le dije, René, te estás cagando en la vida tuya, en la de tu familia. Te voy a ayudar a salir de ahí. Porque como salvadoreño, yo confieso. Y sí, Dios me ha dado la habilidad y la capacidad de transformar vidas. Y yo transformé la de él, pero no le enseñé a ser delincuente. Y a consecuencia de cosas que él ha hecho hasta en mi familia, hace cuatro años él le robó el taller que estaba en la entrada. De nuevo lo urdes. Mi cuñado ahorró toda su vida para hacer un negocio. Y hace cuatro años, desesperado que los números no le daban, se lo alquiló con promesa de venta al de GT talleres. Y GT talleres lo que hizo fue no pagarle y engañarlo que le estaba comprando el taller por 300 mil dólares. Y nunca se lo pagó. A consecuencia de esto, mi cuñado quedó quebrado. Y mi suegra contrajo una enfermedad desde hace cuatro años que la llevó a la muerte por la depresión. Y también ha llevado a la muerte a otros dos hermanos salvadoreños que yo doy fe.